Sí, hoy es miércoles de frescura en la colonia. Carne de res bolida Libra 35.20, chuleta de cerdo Libra 31.50, carne de cerdo para asar barbacoa Libra 49.95, longaniza delicia catracha 410 gramos 41.95, chorizo parrillero creedo Libra 47.65. Ahorra y aprovecha hoy en el miércoles de frescura, en nuestras 49 tiendas a nivel nacional. La colonia, acá te queremos. ¡Gracias!